Hace un mes, Panorama Tucumano vino hasta 7 de abril, la última localidad tucumana al noreste de la provincia. Ustedes recordarán, es un pueblo que está secuestrado. Nos tiene secuestrado, como que estamos secuestrados. Sus habitantes no pueden salir porque esta ruta que ustedes están viendo es parte de Santiago del Estero y hay controles que les impiden llegar hasta Tucumán por esta ruta. No nos dejan pasar. No sé por qué nos discriminan tanto a 7 de abril, cuando gracias a Dios no ha habido ningún caso aquí. Como delincuentes tenemos que salir por rutas viejas para poder circular, pero cuando se puede, si no, no. Y no había hasta hoy una ruta que los comunicara dentro de la provincia con alguna de las localidades. Entonces, la mayoría se escapa por aquí. No se escapa. Sí, sí, sí. Esto pertenece a Tucumán. Claro, claro. La localidad de Las Colas sale en Laguna de Roble, Burriaco. Pero igual me imagino que no debe ser un camino fácil de pasar, digamos. En moto, sí. Claro, solamente. En auto se complica bastante por colchones de tierra. Claro. Aparte, la zona de ese camino ha sido zona de río, de brazos del río. Entonces, hay una arena. Impresionante. Impresionante. Así que la gente se da mañana como puede. Volvimos. ¿Cómo habrá cambiado 7 de abril en este mes? ¿Habrá habido alguna mejora? ¿Los vecinos estarán mejor? Les pido que me acompañen y veamos juntos cómo está esta localidad en este momento. Carlos, ya hace 100 días que estamos más o menos en cuarentena. ¿Cómo están las cosas aquí en 7 de abril? Bueno, aquí nosotros el tema de eso no tenemos drama. Lo único que tenemos el problema es transportar a Tucumán. No tenemos ruta porque los de Santiago los cortan en el paso. ¿Desde el principio que no pueden pasar? Desde el principio. En el primer momento que comenzó la cuarentena, no tenemos cómo ir. Vamos disparando y alguna vez se lo damos permiso. Lo que hemos estado viendo es que ahora, por lo menos, están tratando de arreglar el camino. Sí, creo que la empresa, la gente Burriaco, la intendencia y la empresa. Son y están arreglando algo el camino. Señora Zulma, hace un mes hemos venido, hemos charlado con usted. Nos ha dicho que le faltaban muchas cosas el 7 de abril. Y si quieren ir para Tucumán, ¿por dónde tienen que ir? Y tenemos que ir por el monte, por ahí. Pasó un mes. ¿Y cómo estamos ahora? Y mejor, contenta, porque están arreglando el camino que va hacia la laguna. ¿Qué representa para ustedes que le arreglen el camino? Una alegría que nunca más he tenido de tantos años que se esté logrando, que lo estén arreglando. Gracias a ustedes que han podido llegar el 7 de abril para que se arregle el camino. Cuando se enteraron, me imagino que no lo podían creer. Sí, no podíamos creer. Hemos ido a mirar y está hermoso, está quedando. Estamos con Gustavo Jaime, delegado comunal del 7 de abril. ¿Cómo está el 7 de abril hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, el 7 de abril, dentro de todo, ahora está un poco más tranquilo. Más ahora que creo que vamos a empezar con el tema del camino de la cola a la laguna de Roble, que vamos a tener un acceso, si Dios quiere, a salir a Burrullaco. Vamos a poder disponer de no estar cruzando por tierras santiagueñas. Estamos con el ingeniero Ricardo Sandoval, de la empresa Sony, y con David Acosta, de UOCRA. Estamos parados en un camino que hasta hace poco era casi imposible transitar, digamos, lo que lleva desde el 7 de abril hasta Burrullacú. ¿Qué trabajos están haciendo acá? Bueno, primeramente pasamos acá con el señor secretario de acá, de UOCRA, David Acosta. Nos pusimos de acuerdo y la compañía está prestando una colaboración para que el pueblo también tenga acceso a Burrullacú. Primero empezamos con una limpieza del terreno, luego se conformó, aprovechamos del mismo suelo, el suelo se regó, se compactó, luego se calificó y actualmente se encuentra en ese estado transitable, pero sería buena una mejora de ripio para que el camino quede bien conformado. Y cuando comenzaron a trabajar en esta ruta que va desde el 7 de abril hasta Burrullacú, ¿con qué se encontraron? ¿Casi una picada? Sí, sí, no, esto prácticamente era un camino rural que nadie, digamos, hacía. Podía pasar. Podía pasar, no sé. Yo acá, prestando una colaboración, bueno, la comuna se comprometió a mandar a ripio para poder terminarlo y bueno, porque evidentemente como ya hablábamos en la camioneta, si esto no se mejora con ripio, todo el trabajo que hemos hecho acá en dos o tres días no tiene sentido. De la comuna, la comuna, herramientas tenemos muy pocas, mínimas, ¿sí? Yo tengo disponible mi camión de mi propiedad con una máquina para empezar, para dar hincapié a esto, para que se inicie la obra. También le hemos pedido a la empresa Sony que usted también debe haber dado tanto que nos colabore y así al vecino, finquero y a todo, un poquito de cada uno, yo creo que se lo va a hacer al camino. Y también, David, tenemos la responsabilidad de la comuna de Burrullacu, que va a ser una parte también del camino. Sí, va a ser lo restante que queda, los siete kilómetros, que eso va por la comuna, digamos, de Burrullacu y bueno, por la parte del Ministerio del Interior. Por lo menos lo que tengo entendido es que ya puede entrar el colectivo. Sí, el Florida, un solo colectivo en el día. ¿Va y viene? Sí. O sea que por lo menos la gente que tiene que trabajar en alguna parte puede salir. Puede salir, sí, a las cuatro de la mañana y vuelve a las cuatro de la tarde. Nosotros tenemos dos veces a la semana médicos, pero viene a las ocho de la mañana a las once, se va a la doctora. Que traigan un médico que esté permanente, una enfermera, porque eso no tenemos nada. Una de las quejas que tiene la gente tiene que ver, para que usted me cuente un poco, tiene que ver con el tema de la salud, digamos, de la imposibilidad de tener un médico permanente. ¿Cómo están trabajando con eso? ¿Qué opinión tiene usted? Y bueno, en realidad nosotros sí o sí, en lo que yo he pedido en un primer momento, el tema de la salud, el médico, un médico permanente que no hace falta, por la realidad acá estamos lejos de todo. Después de que ustedes vinieron, tenemos alguna solución. ¿Y qué problema tiene? El retraso madurativo. Ajá. ¿Qué edad tiene ella? Cuatro años. Y además lo que me dicen que tampoco tiene un médico aquí como para que la vea por alguna urgencia. No, no tiene. O sea, ella tiene que ir a rehabilitación. Con el tema de la cifra postural, el salario doble para las niñas. Y bueno, eso. Y un tema, es la única solución que no tenéis. Y además después se comunicaron desde el Ministerio de Salud. Sí. La directora de discapacidad, la neuróloga, pediatra, asistente social, que con el tema de el salario, todo lo que le hicieron a ellos. ¿Todo se fue por teléfono? Por teléfono. ¿Y lo metieron? Uno, y no es únicamente aquí en 7 de abril, ve mucho pobreza. Y 7 de abril también tiene algunas zonas muy pobres, de gente que también se ha comunicado con nosotros, gente que vive directamente en carpas, que no tiene baño. ¿Qué respuesta le da usted a esa gente? Y bueno, nosotros de lo que podemos hacer, yo siempre estoy dispuesto a trabajar con la gente y para la gente que más necesita. Estamos trabajando en eso con la ayuda mínima, obviamente, del gobierno, del ministro que se porta muy bien y que me está colaborando en lo que puede, porque hoy por hoy tampoco podemos pedir que se hagan las cosas en tan poquito tiempo, o sea, tiempo al tiempo, pero estamos trabajando sobre eso. Tenemos entendido de que dentro de poco podría venir el gobernador a visitarlo. Lo que sí me gustaría pedirle es para la gente, que por lo menos le solucione a alguna familia, que le dé trabajo, que le dé mínimamente algo como para que puedan, esa familia poder hacer algo por su vida, ¿no? Está bien. ¿Y qué le va a pedir el gobernador si lo ve? Que nos ayude para que traigan el cajero al 7 de abril, un médico para que esté permanente. Con que le pongan un médico, un cajero y arreglen el camino, el 7 de abril ya por lo menos puede estafar. Por lo menos vamos a salir de toda la crisis que tenemos sanitariamente, porque estamos mal.